Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para fabricar un super pegamento que sería capaz de pegar cartones, plástico, madera, metal y concreto y muchas cosas más. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto. Y sin más, ¡empecemos! Y bueno amigos, aquí ya tenemos todos los materiales que vamos a utilizar para realizar esto. Tenemos un platito descartable de Tecnopore, también tenemos un pedazo de Tecnopore. Ustedes podrían usar el Tecnopore que les viene tal vez en la radio, en el televisor, cuando compran un artefacto, pero en mi caso yo no tengo eso, por eso tengo la cosa que sea Tecnopore. Y aquí tenemos un disolvente o un thinner, ¿no? Y por último, un frasco donde vamos a realizar todo esto, ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar. Ahora vamos a echar el disolvente o el thinner aquí en el frasco, o en el pomo de vidrio. Ya yo creo que esa cantidad es suficiente. Lo siguiente, vamos a coger el Tecnopore, o también de estos platos de Tecnopore, desechables, también sirven o funcionan para este propósito, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Vamos a echar un poquito de esto acá. Ahora vamos a echar el Tecnopore. Podrían usar cualquiera de los dos en sí, ¿no? Miren, como ustedes pueden ver, ahí se empieza a disolver, ¿no? Miren. Sigamos introduciendo más. Y bueno amigos, ya hemos terminado de echar el suficiente Tecnopore. Ya nos ha quedado espeso, miren. Ahí algo transparente. Lo siguiente que vamos a hacer es mezclar. Miren, esto parece miel, ¿no? Ya está tan espeso. Tiene, hasta donde lo veo, todas las características de un pegamento muy fuerte, ¿no? Hay una cosa más que les quería comentar adicionalmente, voy mezclando esto, es que el disolvente que usaba en el video que el día de hoy estoy poniendo a prueba, no lo he encontrado aquí en mi país, porque es un disolvente nitro. El otro que usaba era un disolvente universal, de estos que lo voy a poner ahorita en la pantalla para que ustedes puedan observar. No he encontrado, lo he buscado por internet, he ido a los supermercados y no he encontrado ese tipo de disolvente. Acá en Perú, disolvente es más conocido como thinner, ¿no? Y estoy usando el thinner más fuerte, ¿no? Que he podido encontrar, ¿no? Me he ido a la tienda y le he dicho, dame el thinner más fuerte, de más alto grado, ¿no? Porque si vas a usar el thinner convencional, ¿no? El que no va... Se va a deshacerlo, pero se va a volver como una especie de masa nada más. No va a quedar así como lo que ustedes están viendo así, líquido, líquido. Vamos a empezar con la primera prueba. En este caso vamos a empezar con el cartón, ¿no? Ahí. Lo estoy aplicando en el cartón. Y lo pegamos, ¿no? En esta parte dejamos un pedazo como para despegar después. Y ver qué tanto agarra, ¿no? Ahí está. Ahora lo siguiente que vamos a pegar es plástico, ¿no? Como esta parte es un poco áspera, en esta parte es donde lo voy a aplicar y... Y ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver. Ahí está. Y esto de funcionar luego de ponerlo a prueba, yo creo que sería un pegamento muy útil, un pegamento que definitivamente se tendría que tener en casa. Teniendo en cuenta que solo se usa tecnopor, que la mayoría de nosotros desechamos, ¿no? Cada vez que compramos un electrodoméstico. En este caso podemos reciclar, le podría decir, y darle un buen uso, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a utilizar es... Ahora en este otro pedazo de madera. Bueno, ahí está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es los dos pedazos de metal, ¿no? Y vamos a ver qué tal. Vamos a aplicarle también, ¿no? Y esta parte. Y lo voy a pegar así. Ahora lo siguiente y último. Dicen que este pegamento funciona muy bien también en concreto, ¿no? Y para eso lo siguiente que voy a hacer es aplicarle este pegamento a la madera y luego voy a ponerlo o pegarlo esto en la pared de concreto, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ya le he aplicado el pegamento. Ahora lo voy a fijar aquí en esta pared. Ahí está. Ahora sí solo queda esperar que seque como todo pegamento y ver qué tanto funciona esto, ¿no? Y bueno, amigos, como ustedes pueden ver, ya ha secado y ya lo tenemos listo. Ahora solo queda comprobar qué tanto o qué tan fuerte es este pegamento. Y vamos a empezar con el cartón, ¿no? Ahora vamos a ver. Y bueno, se ha despegado fácilmente. En cartón no funciona tan bien. Ahora vamos a lo siguiente. Plástico. Y como ustedes pueden ver, en plástico tampoco funciona muy bien. Ahora lo siguiente que vamos a probar y ver qué tanto ha pegado es en el metal. A ver. Ahora vamos a ver qué tanto pega en madera, ¿no? La madera sí agarra bastante fuerte. No se despega. Ahora vamos a probar el último, ¿no? En concreto. En concreto es donde funciona más. Es más efectivo. Porque ni se mueve. No hay forma. Y bueno, amigos, ahora lo que se me ha ocurrido es ponerle una bisagra. Y también le he puesto un alambre. Y aquí en este alambre es que le voy a montar peso. Y bueno, aquí tengo una comba de más o menos dos kilos. Sin problema, ¿no? Ahí está. Resiste. Ya por último, vamos a probar algo más extremo todavía, ¿no? Esta comba grande. ¡Wow! Sí, no resiste. Miren. Miren. Sin ningún problema. Ahí está. Una pequeña y una grande. El pegamento ocupa una pequeña superficie nada más. Y logra cargar todo esto. La verdad que es muy interesante. Asombroso a la vez. A ver, vamos. Como ustedes pueden ver. Miren. Hasta incluso ha despegado concreto. Y bueno, amigos, esto fue muy agotador. Ya lo pusimos a prueba. Y se podría decir que en concreto y madera. Pero sobre todo en concreto esto pega muy fuerte. Es un súper pegamento. Dale like si te gustó. Suscríbete para volernos a encontrar. Yo soy Altexcar. Y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.